2018. Querido compañero y amigo Manuel Zacarías González Vargas, me han pedido decir algunas palabras en esta solemne ceremonia, en que se trasladan a su lugar definitivo tus restos mortales y los de tu esposa Julia. Decidí escribirlas en vez de improvisar, buscando dejar un testimonio, un nuevo testimonio para seguir manteniendo a distancia al olvido, que a veces intenta colarse por cualquier resquicio. Un testimonio que exponga y refleje, con verdad y sin mácula, este largo camino que hasta ahora he recorrido contigo y todos nuestros. Un camino de luces y sombras, iniciado hace más de 45 años, antes incluso de cuando la muerte uniformada buscó aniquilarnos en cuerpo y alma, en acciones e ideas. Borrarnos de la faz de la tierra es lo que querían, no lo consiguieron. Y aquí estamos, es mayo y los rayos del sol no pegan tan fuerte, si parecen los mismos que nos acariciaron esa mañana de fines de septiembre del 73 en la escuelita del Chena. Ese día, el único en que sin vendas nos abrazamos largo y en silencio, tuvimos tiempo para el recuerdo. Los consejos y hasta algunas risas nerviosas se nos escaparon, mientras nos mirábamos con Ramón, Adiel, Pedro, Arturo, Joel y todos. Éramos nosotros, estábamos vivos. Fueron solo algunas horas de normalidad, sin perros mordiéndonos los talones y pudimos entregarnos unos a otros los recados. Quien sobreviviera debería entregarlos todos. Nos tocamos las cabezas, los hombros, fuimos familia, una familia de idealistas que se reunía antes de la batalla final. Ustedes me hablaron de sus hijos, de sus esposas, del dolor que se vivía en las calles. Me contaron que a mi papá, que me buscaba allá afuera, le habían dicho que yo estaba muerto y me seguía buscando, como a muchos que hasta hoy día se busca. No hubo mucho de análisis político ni de tareas militantes. Solo tu arenga, conejo, de que las banderas había que mantenerlas arriba y me pasaste en la posta ahí mismo. Hasta hoy trato de cumplir lo que te prometí. Están en alto las banderas de la organización sindical, de la clase trabajadora. No he dejado de reclamar por todos los derechos que son inherentes al trabajador, al ser humano. Y aunque nos han dado duro, no hay fuerza que silencie las denuncias y reclamos que hacemos. Ciertamente no voy solo por la vida en esta lucha. Somos muchos los clasistas que marchamos sin transar. Sigo creyendo en lo que creíamos. Solo tomé distancia del revisionismo y la deslealtad de los que dijeron que eran y no son. Me alejé de los que se atrevieron a llamarme traidor por no aceptar verdades a medidas. Y aunque me las he visto negras por ser intransigente, sigo ajeno a consensos y acuerdos que mediaticen o chuteen para adelante las demandas del pueblo. Sigo sin darle la mano a los que hablan de reconciliación, de perdón y olvido. No me siento en la misma mesa con los adversarios, pero comparto con todos los que me invitan a exponer sobre las lecciones y marcas que dejaron esos tiempos saciagos. Hace algunos días se publicó en el diario oficial la declaración de monumento histórico del Cuartel 2 de la Escuela Infantería en el Cerro Chena. Emociona saber que más allá del paso de los años, tu ejemplo y el de todos tus hermanos de lucha seguirá vigente. Son memoria viva y nadie les sacará del sitial que se ganaron. Me enorgullece la perseverancia de vuestras hijas y otros familiares y amigos que desde la Corporación Memorial Cerro Chena nunca han bajado los brazos y les reivindican en cada una de sus acciones. Tu nombre, Manuel, y el de todos los viejos están grabados a fuego. Han ido siendo conocidos por algunos que ni siquiera habían nacido para entonces y sin embargo vibran con el ejemplo de valor y honestidad que ustedes dieron. Entre muchas cosas me dediqué a escribir y lo primero que hice fue relatar en primera persona los momentos que vivimos en el Chena. De ellos han sabido en San Bernardo, Chile y en el mundo. Anduve por Alemania, Francia, la Rusia Socialista y otros lugares invitados por sindicalistas. En la Universidad de Valencia, España, hicieron una hermosa ceremonia para presentar el libro. Y tu rostro, como el de los otros ferroviarios, se grabó en las mentes de muchos que hasta entonces ni siquiera sabían que existías. Así de grande es vuestro ejemplo, tu ejemplo, Manuel González. Siendo niño, llegué con mis padres a la toma de la lata, a inicios de los 60 del siglo pasado. No sabía entonces que algunos cientos de metros más al sur estabas tú, con tu familia, iniciando también el largo camino, la lucha por la vivienda propia. Pregunté una vez en Montreal, Canadá, a mi papá, si es que te conocía. Y al perro ahumada le brillaron los ojos. Al conejo González me dijo, le conocía mucho, era buen dirigente deportivo. A mí me llevó a jugar al alas de los cóndores. Y siempre volvíamos juntos a la ruca que habíamos levantado en la toma de la población la lata. Me invitaba a parchear a diferentes equipos, porque yo era bueno para la pelota. A veces me regalaban después de jugar un saco de cebolla, otras veces papas que compartíamos. Más de una vez nos pegamos sus buenos azotes. Ese lo decía mi papá cuando se tomaban un chavo. Después del partido de fútbol. Buen chato el conejito, me dijo mi papá, mientras le brillaron los ojos. ¿Te das cuenta, amigo? Nuestros caminos se cruzaron cuando ni siquiera nos dimos cuenta. Y así siguieron haciéndolo en el tiempo. Más de una vez fui a buscar a tu casa al Piri, para actividades de la Jota. Y aunque era de pasadita, miraba jugar y pelearse a tus hijos, como lo hacía yo con mis hermanos menores. Puedo estar algo aniquiloso con el paso de los años, pero recuerdo a la Antonia, Julia, Marisol, Nieves y Laura, Mario, Manolo y el más chico que era Ulises. Tus cabros chicos que ya te hicieron abuelo y bisabuelo. Y es que son harto tiempo, 45 años, Manuel González Vargas. Llegué a tu casa el 13 de septiembre del 73. Me cortaste el pelo y me pasaste un pantalón y un paltó. Que por lo demás me quedaron re grandes, así que parecía espantapájaros. Pero él me vistió. No sé por qué razón pudo ser, pero también pusiste en mis manos una Biblia. Que conservé por mucho tiempo. Y le obsequié a una compañera por allá por los 80. La señora Julia me miró con ternura y me dio una taza de té. Y es que pucha, andaba arrancando de la repres y no sabía para dónde cortar. De seguro me debe haber tirado las orejas. Me llevaste a una casa por la orilla poniente de La Lata, muy cerca de aquí. Ahí me sirvieron un gran plato de porotos con bistec. Dormí en una cama blandita después de dos días de sillas y suelo. Y me despertaron pasada la medianoche ráfagas regulares de ametralladoras que me volvían a la realidad. La dura y cruel realidad. Permítanme una infidencia. Siempre me mantenía en contacto con el Piri. Y un día cualquiera le dije que quería ver a la señora Julia. Ya no hablaba. Y abría levemente sus ojos. Me senté en el borde de la cama y el Piri le dijo Mamá, es el Inti. Por varios segundos sentí la leve presión de su mano en mis dedos. El Inti habrá escuchado. El Inti. El que la visitó durante un tiempo después de ese duro octubre. El que le contó de tus días en el cerro. El que la vio llorar y la consoló mientras tus cabros exudaban su rabia. Querido Manuel González Vargas. Esa mañana del 3 de octubre nos tuvieron mucho tiempo de pie y en silencio. Cuando escuché tu nombre y el de los viejos, pero no el mío, me puse a llorar. Porque pensé que los no nombrados seríamos muertos. Tú has de haber estado sin venda por algún momento. Porque sentí tu voz en mi oreja al mismo tiempo que un grueso manojo de llaves se posaba en mis manos. Que la llevara a tu casa, dijiste. Enviaste saludos a todos. Y cuando quise contestar el golpe seco del fusil, hizo el silencio. Por supuesto que no alcancé a quedarme con esas llaves. Y aquí estoy ahora. Saludándote como lo hago cada vez que inicio el periplo de visitas a mi familia. En este cementerio parroquial. Al ladito de la lata. Contando a todos algunas anécdotas que serán publicadas pronto, en un nuevo trabajo. Pero que debían ser conocidas antes. Y qué mejor que este momento solemne. Conejo González. Hermano, padre, amigo, compañero. Los calificativos se agolpan para nombrarte. Las palabras salen potentes de mi boca. Como tu voz. Por la bocina sobre la camioneta vieja. Esa con la que perifoneábamos llamando al pueblo a participar y organizarse. Es con profunda convicción que lo digo. No está muerto, Manuel. Porque solo mueren los que se olvidan. Por eso no muere Allende, el Che, los ferroviarios del Chena, ni Manuel González Vargas. Sus nombres viven para siempre. Venceremos. Gracias, Manuel Ahumada, por tus palabras.